En el pensamiento hebreo las palabras son concretas y observables, y un concepto significa lo mismo para todas las personas en la cultura hebrea. ¿Por qué es importante comprender esta diferencia entre pensamiento griego y hebreo? Porque la perspectiva que tengamos influye en lo que creemos y lo que cree una persona o un grupo de personas moldea la realidad. Las creencias influyen en cómo percibimos nuestra realidad y la actitud que asumimos frente a la vida, y también en la manera en la que nos relacionamos con el Creador y con el prójimo. Virkat Kohanim Vamos a ver un ejemplo con unos versículos de la Escritura que se le ha denominado la bendición sacerdotal. Virkat Kohanim Esto está en Números 6 24 al 26. Adonai te bendiga y te guarde. Adonai haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Adonai alce su rostro y ponga en ti paz. Es una bendición conocida en la que estoy resaltando algunas palabras. Bendecir, guardar, misericordia y paz. Estos conceptos los entendemos en nuestro idioma como conceptos abstractos o concretos. Nuestro pensamiento nos lleva a tratar de definir estas palabras desde la abstracción. Es decir, el valor o significado que el ser humano le ha dado a estas palabras. Pero ahora vamos a descubrir su significado hebreo. Comencemos con la palabra bendecir. La palabra bendecir viene de la raíz BARAJ. ¿Qué significa arrodillarse? Cuando se trata de bendecir al Creador, es un acto de adoración. Cuando el Creador nos bendice, Él se inclina, se acerca hacia nosotros para brindarnos un beneficio. Veamos un ejemplo de esto en Génesis 24 11. Vamos a ver un ejemplo del uso de esta palabra BARAJ. E hizo arrodillar los camellos fuera de la ciudad, junto a un pozo de agua a la hora de la tarde, la hora en que salen las doncellas por agua. Considerando que un camello es un animal de carga y que suelen viajar en trayectos largos en lugares desérticos. ¿Cuándo se arrodilla un camello? Cuando necesita descanso, alimento y agua. Aquí donde aparece la palabra BARAJ. Bien, está detrás de la palabra arrodillar. La palabra para arrodillar que aparece aquí es la misma BARAJ. Y esta palabra, que es una acción, se convierte en sustantivo BERAJ, que es bendición, que significa don, regalo o presente. Algo interesante es que el estanque que le provee agua al camello se le llama BERAJ, las mismas letras que conforman la palabra BERAJ, y es el lugar que le provee descanso y agua. En otras palabras, el camello BARAJ se arrodilla y el estanque BERAJ provee agua. Hay un vínculo entre estas dos acciones. Y esto nos presenta una imagen. Cuando bendecimos al Eterno nos estamos arrodillando por instrucción de nuestro amo. Es un acto de adoración, humildad y obediencia. Y estando ahí de rodillas, obtenemos descanso de él. Y a su vez nuestro creador nos bendice para cubrir nuestras necesidades. Siempre recuerda, un camello no podrá ser provisto si no detiene su camino y se arrodilla para saciar su sed y reposar. Es necesario que lo haga para emprender un nuevo camino. La siguiente palabra es la palabra GUARDAR. La palabra es SHAMAR. En hebreo significa hacer un cerco de protección con espinos. Si alguien quiere atravesar un cerco de protección con espinos, resulta dañado. Así que guardar no solo es mantener una separación, sino también es proteger. El versículo donde vemos esta idea está en Génesis 3.24 Hecho pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar, para custodiar el camino del árbol de la vida. En este caso guardar sería custodiar. Crear un cerco de protección con espadas encendidas. Así que guardar es contar con una barrera espiritual si algo quiere lastimarte o provocarte algún daño. Cuando decimos que el Eterno te guarde, quiere decir que ponga un cerco de protección a tu alrededor. En el caso de la palabra misericordia, ¿Cómo definimos misericordia? Podríamos decir que es amor, compasión, ofrecer ayuda. Hay varias palabras en hebreo que se tradujeron como misericordia. La palabra para misericordia que se utiliza aquí es la palabra HANAN, que significa bondad o favor. Viene de la raíz GEN, que significa gracia. Y en esencia su significado es inclinarse en bondad hacia un inferior. Leamos las palabras que dice JACOB en su encuentro con su hermano Esaú. Génesis 8 10 11 Y dijo Jacob, No, yo te ruego, si he hallado ahora gracia en tus ojos, acepta mi presente, porque he visto tu rostro como si hubiera visto el rostro de ELOHIM, pues que con tanto favor me has recibido. Acepta, te ruego, mi presente que te he traído, porque ELOHIM me ha favorecido y todo lo que hay aquí es mío. Favorecer en hebreo es HANAN. Y en hebreo su significado es INCLINARSE en bondad hacia un inferior. Como ayudar a una persona a levantarse cuando se cayó. Cuando alguien se inclina para hablar con un niño para estar al nivel de su estatura. O al inclinarnos cuando brindamos tzedakah a un necesitado. Esa es la imagen para HANAN. La siguiente palabra es la palabra PAS. PAS en hebreo es SHALOM, que es prosperidad, salud y bienestar. Que a su vez viene de la palabra SHALAM. ¿Qué significa estar completo o entero? Vemos esta palabra en Josué 8 31. Dice. Un altar de piedras enteras SHALAM, sobre las cuales nadie alzó hierro. Quiere decir un altar o una pared terminada, sin vacíos, sin grietas, sin ladrillos faltantes. Otro ejemplo es HOV 5 24. Sabrás que hay SHALOM, PAS en tu tienda, visitarás tu morada y nada te faltará. Es decir, SHALOM es estar completo. De manera que no nos falte nada. ¿Qué quiere decir? Que el Creador suplirá la parte que te completa. La parte que te hace falta. La imagen de esto es como un árbol plantado junto a las aguas. El agua es la fuente vital para el árbol, pero el árbol no tiene ningún tipo de control con su entorno. No puede controlar las cosas que necesita para vivir. Pero el Creador le completa lo que le hace falta. Esa es la imagen que da significado a SHALOM. Ahora vamos a comprender esta bendición desde el pensamiento hebreo. Podemos entenderla de la siguiente forma. Que ADONAI te brinde reposo y sustento. Que ADONAI ponga un cerco de protección alrededor de ti. Que ADONAI haga resplandecer su rostro, es decir su presencia sobre ti, y se incline hacia ti con bondad. Que ADONAI ponga en ti su presencia, y que te brinde todo aquello que te hace falta para estar completo. Como vemos, el significado se vuelve más preciso y profundo en el pensamiento hebreo.